Un sistema con un orden similar al nuestro, check. Planetas con tamaños y, probablemente, otras características similares al nuestro, check. Tres de los siete planetas se encuentran en lo que es considerada como una zona habitable, check. En esos tres planetas hay muchas posibilidades de que se encuentre agua en forma líquida, check. Pero hay un dato que es el que, creo, ha entusiasmado más a la gente. El sistema se encuentra a sólo 40 años luz de distancia. Sí. A sólo 40 años luz. Espera. ¿Por qué nos emocionamos? Quizás porque cada vez que escuchamos informaciones sobre planetas, galaxias y sistemas lejanos se nos habla de millones de años luz de distancia. Pero no, ahora son 40 años luz. No millones. Sólo 40. Bueno, 39 años luz. Quienes saben del tema aseguran que, basados en las distancias astronómicas, ese nuevo sistema estelar está sumamente cerca. Y eso es lo que queríamos escuchar. Nuevos planetas, del tamaño de la Tierra, posiblemente con agua y muy cerca. ¿Pero qué tan cerca? ¿A cuánto equivale un año luz? ¿Tenemos la tecnología para llegar? La web Space.com elaboró un vídeo para que podamos entender realmente qué tan lejos estamos el sistema estelar Trappist-1, en la constelación Acuario.